Mi corazón quiere entender lo que me pasa, no soy yo. Ni por error dejo el amor que me regalan hoy los osos. Cada uno un sentimiento, cada uno una emoción. Mi alma me grita que tome una decisión. Siento que me encuentro dividida entre dos hogares, calímpares. Siento que me encuentro dividida, corazón herido. No me falles dividida entre dos amores que me atancan la piel. La confusión, la indecisión forman mi día a día. No hay explicación en mi corazón, solo quiero romperlo en dos. Cada uno un pensamiento, cada uno una emoción. No sé cuánto tiempo aguante la situación. Siento que me encuentro dividida entre dos hogares, calímpares. Siento que me encuentro dividida, corazón herido. No me falle dividida entre dos amores que me atancan la piel. Cada uno un sentimiento, cada uno una emoción, cada uno un pensamiento. Cada uno un sentimiento, cada uno un desambre, cada uno un desambre. Cada uno un sentimiento, cada uno un desambre. Estoy atrapada, tan enamorada. De los dos. Siento que me encuentro dividida entre dos hogares, calímpares. Siento que me encuentro dividida Corazón herido, no me fallé Dividida entre dos amores Que me atrancan la piel Siento que me encuentro dividida Entre dos hogares